Porque quedan 36 segundos, jugado eh, jugado, 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 uy gente En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Listo? Listo, a la una, a la dos, tres ¡Guau gente, miren esto! Ok gente, se viene Mewtwo, Oscuro, Shiny a incursiones este fin de semana Y acá tengo unos cuantos Pokémon que seleccioné para subirlos al nivel máximo Y así poder counteriar perfectamente al Mewtwo Tengo acá a Juppa, que vamos a subirlo Tengo con impresionar y pulso umbrío Que es con lo que se recomienda básicamente Vamos a hacer así, bueno así no porque no tengo los XL Pero lo vamos a subir ahí, hasta el 4011 DSP Le damos más poder, dice que sí, sí, lo mandamos Y por el que se lo pregunte, no es un Juppa malo Es un Juppa 96%, 15 de ataque, así que está súper mega bien para el Mewtwo Después tenemos al Chandler, que este Chandler lo atrapamos en lo que es el Community Day de Litwick También este es el 100%, así que es uno de los mejores contras también con Poltergeist, Infortunio, Nitrocarga Le vamos a dar más poder y le damos acá, 3695 queda al nivel al palo con los XL, a nivel 50, todo Más poder, le damos que sí, pimba, gastamos 250.000 polvos más de polvos estelares Pasamos al otro, que es Cerberus o Hydreigon Vamos a darle más poder, primero vamos a postrar el IV Es 15 de ataque, no es el mejor, tengo uno mejorcito Pero me gastaría muchísimos más polvos estelares si tampoco quiero fumarme todos los polvos estelares Básicamente quiero que me quede ahí un algo para subir alguna otra cosa Este sí, nos sale de 165.000 polvos 296 XL, que también es el tubo Community Day Le damos más poder y pimba, subimos al Hydreigon y nos queda en 4069 Pasamos al siguiente, que es un Darkrai Este sí, es un 98% como el Delfox que nos cambió el señor Bomber Boy el otro día En el Community Day de Fennecim, vamos hasta ahí y nos queda en 3.754 Más poder, sí, más poder le damos al Darkrai Y vamos a subir a Gengar, que este Gengar también es bastante bueno Tiene 15 ataques, defensa 13, está bastante bien, sinceramente También tenemos los XL para subirlo al palo Así que también vamos a subir a el Gengar al nivel máximo Y así ya tenemos a todo el equipo Bueno, no, a todo, nos faltó el Tiranitar, perdón gente, nos faltó el Tiranitar También este Tiranitar 100%, lo tenemos acá Que también Tiranitar es un excelente counter para lo que es Mewtwo Ya que tiene mordisco y triturar Este me salió de misión un día, me acuerdo, hace muchísimo tiempo Desde el 2018 tengo a Tiranitar, nunca, nunca lo maxié Lo maxié 40, ¿no? Por supuesto, pero nunca al nivel 50 Así que pimba, le damos más poder y pum Nos gastamos más de un millón de polvos estelares en subir 6 Pokémon Una locura, pero ya estamos cubiertos para todos los Pokémon que se vengan de tipo fantasma O que se vengan Pokémon de tipo siniestro Ya con esto estamos óptimos Vamos a aprovechar también que tenemos la misión de vamos allá Que es la de la Master Ball, que todavía ni siquiera empecé Así que vamos a completarla acá Mil de polvo, Willow, andate, no te quiero ni ver ahora, sinceramente Y dice capturar 25 Pokémon, derrotar a 3 reclutas del Tingo Rocket Hacer 3 lanzamientos excelentes Volucionar a 5 Pokémon y combater en un gimnasio 3 veces La verdad que es bastante fácil la misión de la Master Ball Estamos a martes, hora destacada de Skorupi Y la verdad que son más de las 6 ya, 6 y 1 minuto Bueno, no se llega a ver, pero el juego no quiere abrir Ahí se dignó abrir el juego por fin Allí nos cuentan Skorupis, a ver Vamos a chequear alguno si es Shiny Vamos a chequearlo nomás Este no es Shiny Este... Tampoco quiero Shiny, no quiero otra cosa, sinceramente Lo bueno que están potenciados Voy a tirar la Mega en cualquier momento Ninguno es Shiny ¡Uf! ¡Sí! ¡Sí, gente! ¡Salió Shiny! ¡Sí, señor! Vamos a asegurarlo esto No, 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 esto se asegura, ¿eh? Esto, pero se asegura Ahí, genial ¡Sí! ¡Uy! Corté el video sin querer, gente, perdón Ahí está ¡Salió Shiny! ¡Gente, mírenlo! ¡Sí! ¡Fua! Bien bueno encima para PvP, ¿eh? ¿Puede ser para 2.500? Creo que me recontra, me sirve Ya está, hora de estar acá Ahora a ver si sale el segundo Acá hay bastantes, a ver A ver, ya con ese estoy contento igual, ¿eh? Voy a la casita, pero no Vamos a aprovechar, a atrapar todos estos Miren todo lo que hay acá Hay una banda, está más quietito Atrapamos Estima con Ultra para que queden de una Al estar potenciados da más polvos también, aparte Así que no viene nada mal Será bueno que haya sido doble polvo, ¿eh? Pero no lo fue Y esto, gente, lamentablemente no sabe el otro Shiny Pero bueno, ya con uno Voy súper mega contento Ahora voy a seguir caminando por acá No sé si voy todo derecho No creo porque es una zona media... Hay reclutas Del Team Rocket Así que por ahí no voy a pasar Creo que voy a dar toda la vuelta por acá Y a seguir caminando en línea recta A ver si conseguimos otro Shiny Es increíble Porque a veces que tengo suerte Y saco el Shiny en las horas destacadas Como por ejemplo pasó en la de Bunavi Que saqué dos En el de Bronson Hace mucho saqué seis Hay horas destacadas que no saco ni uno Y atrapó una banda Como por ejemplo Sheldr Que atrapé 340, creo, si no estoy mal Y no salió el Shiny Y acá atrapé, no sé Skorupis Atrapé 74 Y salió Shiny Tremendo Vamos a hacer este recluta, gente Porque necesitamos farmear fragmentos Para el sábado y domingo Y hacer Mewtwo Necesitamos farmear muchos fragmentitos Miren, así se arma la gema purificada Está linda, está buena la animación Me gusta La gente está medio pobre El spawn, sinceramente Está bastante, bastante pobre Acá suele haber bastante enfoque No sé qué está pasando No parece Qué linda se ve la red de nivel 13 Me gusta Acá no se ve el humito característico Pero me gusta Vamos a bajar este Lacking Está para morir ya Te voy a hacer un favor Al que lo tiene acá Momento Primero gimnasio Vamos a dejar Una gordis Y vamos a atrapar acá Uy, gente No tengo activado el radar Yo soy un salame Nos desactivé en el Community Day Y me olvidé de activarlo otra vez Ahí está Ahora van a aparecer Los líderes también Clase de hora destacada de Tico Brocken En vez de hora destacada de Corupi No estoy ofendiendo ese Corupi Acá está Sierra Ahí se completó otra gemita Tenemos otra gemita más ¿Hacemos Sierra? No parece Total, está fondo la pulsera en parte Vamos a hacer Sierra también, gente Sí, sí, sí Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Vamos a ocurrir Nunca se sabe con estos líderes Cuánta energía saca Ya, ya bajamos el Murkro Ahora damos un poquito de energía Uy, a ver cuánto me saca eso No me saca nada Vamos a cargar dos tierras vivas Total, no se va a morir con esta tierra viva No creo Muy tanque Stilix Me lo llevaría a bajar a baja Cinco yo, creo que sí Sin ningún lugar a duda A ver qué tiene el final Nunca me acuerdo Hongdum Buah Digo hola y adiós Murkro no shiny A ver si la pulsera atrapó algún otro shiny, gente Ay, brilla, brilla No brilla El último Scrupy Nada, gente Nada Bueno, pudimos sacar uno Gente, estamos a miércoles Hay un Quilaba oscuro acá Tengo muchas ganas de intentar A ver si lo puedo hacer Todavía no hice ningún raid oscura De nivel ni uno ni tres Dicen que es bastante complicado Abojarlo solito Tengo buenos Pokés tipo agua Creo que lo vamos a poder ganar Bueno, gente Acá estoy en el Quilaba Lo primero que voy a hacer Va a ser agarrar el Kyogre que tengo Y le voy a cambiar Surf Porque este lo uso en PvP a veces Pero se lo voy a sacar Y le voy a poner Lo que es Hidrobomba Podría ponerle un segundo ataque Podría Pero no quiero gastar Polvos hostelares Ahora, sinceramente Y vamos a poner también Al otro Al Gyarados Este que tengo más subido También le voy a sacar Triturar No le saco a Guagola Por supuesto Porque es Legacy Y le voy a poner Hidrobomba Enfado no Vamos a sacarle enfado Ciclón tampoco No, carámenos raros no Triturar no Enfado no Hidrobomba tampoco es Legacy ¿No? Ciclón, che Me estoy gastando en la banda Enfado Ciclón Enfado No quiere salir Legacy Hidrobomba A ver Una más Hidrobomba Ahí está Era esa Vamos a mega evolucionarlo Al Kyure Lo vamos a evolucionar en la red Así va pasando el tiempo Será bueno que agreguen El botón de red Y ya la verdad Y vamos a intentar Y vamos a intentar este Quilaba oscuro Que ya tengo algunas gemitas Ahí Vamos a mega evolucionar 5800 de CP Un montón Realmente con Kyure Ya le estamos sacando Un montón de vida Yo creo que sí se hace Hubo varias cosas ahí Que dijeron que es muy complicado Cuando se encabrona Digamos Tengo mis gemitas No sé por qué no me estarían apareciendo Deberían aparecer abajo A la izquierda Si no estoy mal Pero no es el caso Me parece Hasta ahora no se encabronó Está bastante bien Más de la mitad de la vida Ahí está Ahí se encabronó Ahí se encabronó Gente Vamos a tirar la gema Lo apaciguamos Ahí se encabronó Está picado Cuando se encabronó Sí, sí, sí Está picado Cuando se encabronó En mitad de vida Clavó ahí en mitad de vida Voy a usar una de momento De momento voy a usar una sola Ahora metemos a Yerados Le puede haber puesto cascada Sinceramente Pero creo que con una gema No sé si dura toda la partida Toda la red o no Yo creo que con una sola gema Se hace Quizás no No sé Ya le queda un tercio de vida Aprox Si veo que se complica muchísimo más En 10, 20 segundos Le tiro otra gema Llega, llegas, llegas Ay, casi, casi, casi Ahí se encabronó Lo bastante Vamos a tirar otra gemita Para que se deje De encabronar un poco Está lindo el modón Garonado Me gusta Es todo un reto Cuidado Lo que puedo hacer rápido También es salir Curar y volver a entrar Aunque no sé si pierdo El efecto de la gema Eso no sé si se puede hacer No estoy completamente seguro La idea es bajarlo Con el primer equipo que tengo No sé si llevo Gente, no sé si llevo Vamos, zompa Esto es una máquina Lo tenés que bajar Por favor Bajar al clava Podría usar otra gema Vamos a usar otra gema Porque queda 36 segundos Jugado Jugado, jugado, jugado Jugado, jugado Uy, gente En ese momento Cell sintió el verdadero terror Esto está recontra Mega picado 25 segundos Bastante vida tiene todavía Este tiene cascada Este yára 2 19 segundos Ay, 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 ay 15 segundos Hidrabombazo Le sacó bastante No llegó otro No llegó otro Jugado bomba Llegó un cargado de dragón No, nada Me c*** Ey, me acabó el tiempo Dos segundos antes ¿Qué onda? Voy a intentar otra vez Porque ya gasté el pase Lo tengo que volver a intentar Es así Así de simple Bueno, chicos Se sumó uno Se sumó una personita Quería hacerlo solo, sinceramente Y me parece No se pueden hacer privadas En las redes oscuras Eso no me estaría agradando, sinceramente Todo bien Que me ayude No pasa nada Quería hacerlo solo Podría haber esperado más Podría haber esperado otra ronda Pero no tenía ganas De volver a esperar Para la red Ya esperé 120 segundos Porque Niantic no pone el botón de ready Entonces ya con eso Nos podemos dar una idea Que sí Es bastante complicado Bajar un raid De nivel 4 De nivel 3, perdón Oscura Absolutamente solo Y eso que vieron Que tiré 2 gemas O 3 gemas Uc Con pokémones bastante altos Y aún así No da el tiempo De ganarlo, sinceramente Ahora estamos sobrados Porque estamos con otro chico Que ni siquiera sé quién es Daría bueno Que esta parezca por acá Y que me diga Che, soy yo Así que nada De momento vamos a hacerlo así Tiramos ocahola Porque no voy a llegar A tirar otro ataque cargado Aparece No, no llegaba a tirar La hidrabomba me parece En conclusión ¿Se puede hacer solo? Sí Pero sí es bastante complicado Solearlo Igual ahí está Terminamos la incursión Quedaron la barra de vida Ahí atrás Por algún extraño motivo Ganamos Nos dan frambú 7 fragmentos Ojo con los fragmentos Cerraros Y 5 lucas de experiencia Y de paso completo Una misión que tenía ahí 1 minuto 26 Decente Bastante bien Y un quilava Que sinceramente A ver, no me interesa El quilava Pero ir a tener la experiencia De che, que onda La incursión oscura, ¿no? Ya que estamos Vamos a valorarlo De tirar el truquito De captura Porque es costumbre Pero vamos a ver ¿Qué tal ahí vís? Y es un mes Vamos a hacer cliff Gente, a ver si sale Shiny y Larvitar De una vez Por todas Bajadito el cliff Y nada, gente No quiere salir Larvitar Bueno, gente En todo este farm Logré conseguir Digamos 5 gemas purificadas Más Lo cual no está nada mal Habré hecho unos 2 líderes 10 reclutas roque 12 por ahí Acabo de llegar A las 2000 reclutas roque Después de una banda De tiempo Pero ganamos La medallita De platino De 2000 reclutas Roque derrotados Gente, salimos acá Con el señor Bomber Boy A farmear un rato Por la noche Porque pintó Juntarse Y hacer Gimmy Ghouls Básicamente Atrapando Gimmy Ghouls Para llegar a esas 991 monedas Que después de Como en día Me di cuenta Que tenía Un montón de monedas Tengo 900 y pico Monedas Bomber Boy Entonces Es como que Ya Estoy a nada Detenerlo Y justo Me dio una moneda Mirá Mirá que piola Me dio suerte Me dio suerte ¡Wa! Gente, miren esto! ¡BOOM! Shiny! No me la puedo creer Hoy saqué dos ya La Go Plus Me atrapó Un pato Saido Y ahora Acá hablando Con Bomber Boy Que me contó Un re notición Picante el notición Y ¡POOM! Shiny Y digo ¡No! Shiny chabón Y salió El Coffin Shiny Malísimo Pero bueno Ahí está Coffin Shiny Y el otro es El pato Acá está Gente Estamos acá Dialogando con el Bomber Boy Porque el Bomber Boy Es un colega Más de que compartimos Experiencias en YouTube Exactamente los dos Hacemos colaboraciones Etcétera Síganlo a Epipedia Por favor En YouTube Y me va a pasar Un Munchlack Que es la única forma De tener uno Abajo de nivel 10 Para PVP Que es un Pokémon Bastante, bastante raro Y es muy complicado De obtener Y salió En el mundo Del rep Es Bomber Boy Munchlack Al revés Para PVP Pero bueno Salió eso La suerte amigos Vamos gente A ver quién le sale A su vida A mí está con un montón de personas Boludo Increíble Let's go, let's go Vamos 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 No Atalo Nada 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 Ahí Casi Che creo que lo voy a asegurar este Ah mirá Buenísimo La pierna La pierna siempre vale No Ahí No quiere quedar No quiere quedar Che bajó bastante rápido Sí Cayó al toque Mira ahí Ahí quedó Vamos Es muy malo Es muy malo Qué asco Bueno Hicimos el primer YouTube ya Estuvo bastante fácil Sinceramente No salió shiny Salió malísimo Encima Pero Estuvo bien Miren Se abrió un huevo Gente Mirá Ahí está cielo Se abrió un huevo Pikachu Está modo Pikachu La nana Un roulette Salió un roulette Está bien Bueno gente Ahí llegó La banda Vamos a hacer el segundo YouTube Que ya lo tenemos Por acá Hay un roque Está Giovanni Ocupando el gym Mirámelo Mirá Tiene en medio el gym Tengo casco de gimnasio Tengo Vamos a hacer El YouTube Ya tengo las misiones Completadas De lo que es La master ball Ahí Tuki 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 Viene cielo Mirá Hola Hola ¿Qué tal cielo? ¿Cómo estás? Bien Mando en bici Genial Mirá el faro Uy ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Señoritas Mirá cielo Mirá Tocá acá Vení Reclamé recompensa Mirá 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 La master ball Gente Y tenemos la master ball Tenemos la master ball Gente Y ahí está Willow No me interesa Lo que me diga Willow Sinceramente Chao Te podés ir Y Completamos la misión Y así Nos dan la recompensa Tres lucas de polveto Tres mil despensas Que está bastante bien Vamos a la bolsa ¿Qué haces? Y acá está Mirá cielo La pasé Acá está Master ball Ahí empezó la radio Bueno vos que no jugás Vení a grabar Ahora te tocamos Uy mirá Uuuu Vení a grabar Le dijo Yo no puedo decirle Que no Ah cielo Vení a grabar Le dijo Es claro Ramón no juega más Yo no juega más Yo soy un veterano Yo A veterano Está retirado Ramón Es verdad Willy le había dicho Que tenía una certera Y que te one shotea Tiranta me lo one shoteó Pero de una Bien Está muy un cabronado Ahí Se ve re lindo El bicho No le había prestado Atención En la red anterior Y solo me deja Usar 5 Si de verdad Deja usar todas Cualquiera Uy me lo limpió Al dark cry Entró el dark cry Y dijo No No voy a pelear Y se fue Y el chandelure También boludo Lo bajó de un golpe Creo que todos Tenemos que tirar A la gema No está sin efecto Hay que tirarlo entre todos Porque aún sigue siendo Muy de defensivo Y pegamos Si 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 Ahí está Ahí está Ahí tira Ahí tira Amigo lo que le pega Al Gengar Lo básico solo Fua amigo Y si Es por eso que las quemas Y es lo que somos 8 Ahí ya quedó purificado Ahí está Chao Tirantar Ni un carajo Yo tirado el tirantar Vamos Rayquaza No tiene No hombre Ya le queda poco Igual cae Pero pega duro ¿Sabes quién dio El golpe ganador? El golpe ganador Para la copa A ver Para mí Mirá Cayó 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 Vamos a abrir acá Todos en mutuo a la vez Acá A los teléfonos ¿Listo? Listo A la una A la dos Tres Nada 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 Les abrimos Bien Bien Felicidades papá A ver A ver A ver Si papá Bien Ahí Vamos a ver gente ¿Qué hace? Ahí Me derrito Me derrito Tengo dos manos Tengo dos manos Tengo dos manos a ver alguien que haga clic 1,2,3 el mío este no llego a ver ya viene por ahí no no tiene lugar nada 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 cuarto y ultimo Mewtwo gente camita 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 otra si 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 vos mandale hasta que esta pasivo la bestia ahi esta al toque claro es como que ya le sacas por completo el debuff la gema no es que dure un tiempo, si lo sacas completo si como que no lo explicaron bien no 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 y igual siempre errores el ranking es cuando haces con fuerza lo que puede pasar capaz que ellos si lo explicaron bien pero lo hicieron como lorto en el juego por eso no lo explican directamente claro analicenlo como funciona nosotros no vamos a decir absolutamente nada vuelto definitivo o se te los mate va 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 nada 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 2821 la última chance la última chance hay quedo a ver bien Alfred felicidades compartimos la victoria 2084 el 100 le tiro al master ball ese no es el 100 si boludo ese no es el 100 tiraba esa falta la de Kami a ver Kami llega a tirar Saine a ver a ver ahhh baiteo tensión 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 ahí quedo ahí quedo camelin te lo atrapé aunque esté todo oscuro te lo atrapé ahí está la primera con piña quedo gente tremenda ok gente vamos a ir cerrando la verdad que jugué bastante pero en fin acá estamos en el pokemon go por suerte ya el norlax nos dejó la moneda y como pueden ver llegamos a los 48 kilómetros por nada un kilómetro 200 no llegamos a los 50 kilómetros mal ahí pero igual no importa y ahora vamos a hacer una cosita que estuve pensando vamos a poner edad 0-7 esto vamos a hacer un resumen de lo quedó esta semana vamos a poner varios colores los 7 shinies en esta semana los dos Puchiena el Spiro y el Icans los saqué con la pulsera goplus nada la pulsera go si se pueden comprar una comprensela porque es todo lo que está bien y va a ser un poquito más barato de lo que va a ser el goplus plus si quieren que hable de la goplus plus me lo dejan abajo en los comentarios y da poquito esto voy a ir acomodando para que estos videos semanales salgan los lunes es la idea principal pero bueno me tengo que ir acomodando con ciertas cositas estoy todavía tanteando el material viendo como lo hago y tal así que paciencia gente que estoy aprendiendo en esto todavía así que nada de momento vamos bien me parece si les gusta por favor obviamente un like y todo eso se agradece un montón legendarios esta semana hice solamente esto 6 Mewtus oscuros que lo hice el fin de semana que ya lo vieron por supuesto los 2 Rejishigas que esos no los grabé y 2 Tapufini también que quedaron colgados de ahí pero más de eso nada más y vamos a poner acá el comando que tengo yo para verlos de pvp saqué 7 pokémons pvpables por así decirlo lo cual bueno estos no me interesan mucho la verdad solamente el trico este que es oscuro así que en algún momento se lo voy a sacar el ataque frustración cuando se le pueda quitar nada más gente me voy a ir despidiendo por acá día larguísimo y nos vemos la semana que viene con un nuevo videito y en la semana quizás algún que otro short no se olviden de seguirme en las redes sociales y nos vemos en la próxima bye